se encuentra en esta conferencia que brinda la coalición para la renovación del convenio de la Maxi en el país. Adelante. Muchísimas gracias Carolina. En estos momentos ya se han integrado la mesa principal quienes conforman la coalición para la renovación del convenio de la Maxi. En este momento la coordinadora Fátima Mena emite el pronunciamiento de la coalición. Escuchamos. Gracias a los medios de comunicación que se han hecho presentes a esta invitación a toda la cooperación internacional, hondureños y hondureñas comprometidas que vemos aquí acompañando en este comunicado. Daremos lectura al comunicado de fecha 15 de enero del año 2020 cuando están arrancando nuevamente conversaciones entre representantes del gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA para definir el futuro de la Maxi. Procedo a dar lectura íntegra junto con mis compañeros y compañeras de la coalición al comunicado. La coalición rechaza totalmente un nuevo convenio para la Maxi. Ante la demanda de renovación de la Maxi, el gobierno de Honduras está proponiendo un nuevo convenio para la Maxi en vez de renovar el texto actual del convenio. Primero, rechazamos la idea porque cualquier nuevo convenio tiene que ir al Congreso Nacional para ser ratificado. Si un nuevo convenio va al Congreso Nacional, solo dos cosas pueden suceder. Uno, no va a ser ratificada la Maxi. O dos, van a ratificar un nuevo convenio, pero sin la UFESIC y sin el Circuito Anticorrupción. En resumen, el objetivo de un nuevo convenio es dar al Congreso la oportunidad de matar a la Maxi, o la otra alternativa, matar a la UFESIC y al Circuito Anticorrupción. El debilitamiento de la UFESIC-MASI pasa por eliminar a los equipos de investigación que tienen la capacidad de investigar casos complejos. Uno de los grandes aportes que hace la UFESIC-MASI es la capacidad de investigar casos de corrupción que son sumamente complejos. Por lo tanto, han sido difícil fundamentar para ser judicializados. Estos equipos son clave en el éxito tenido y uno de los motivos por los cuales se logró batir un récord en judicializar casos de corrupción de alto impacto en el país. Eliminar la autoridad que tiene la Maxi para certificar al personal que trabaja en la UFESIC y el Circuito Anticorrupción, hay que descartar que es gracias a esa autoridad que certifica el personal que se ha logrado avanzar en las investigaciones, judicializar casos y tener sentencia condenatoria, como es en el caso de la ex primera dama. En el caso del Circuito Anticorrupción, los casos de alto funcionarios no son conocidos por el circuito, sino que por la Corte Suprema de Justicia. Es por eso que vemos una variación en el resultado en el momento de aplicar la justicia. Los que son judicializados en el Circuito Anticorrupción y los que son judicializados por la Corte Suprema de Justicia. La única manera de garantizar la existencia de la Maxi, la UFESIC y el Circuito Anticorrupción es renovar el texto actual de la Maxi, según la sección 16.2 del convenio. Y de esta manera no tomar el gran riesgo de enviarlo al Congreso Nacional, porque ya sabemos qué ha sucedido en el Congreso Nacional. 71 diputados no están de acuerdo a que ese convenio se renove tal como está. Este es un informe especial. Número 2. El gobierno justifica el nuevo convenio. Diciendo que hay cosas que se deben mejorar en la Maxi. Cualquier aspecto que debe o pueda mejorarse, se puede realizar a través de protocolos adicionales, tal como lo estableció la Mesa de Evaluación del Trabajo de la Maxi en su recomendación 10.8. Con base a los resultados anteriores, la Mesa de Evaluación invita al gobierno de Honduras y a la Secretaría General de la OEA a prorrogar el texto actual del convenio Maxi y posteriormente establecer los protocolos que garanticen la eficaz y eficiente administración y cumplimiento de sus objetivos generales y líneas de acción que consideren necesarios. Es por eso que exigimos al gobierno de Honduras seguir la recomendación de la Mesa en lo relacionado con ratificar el texto actual del convenio y después establecer los protocolos adicionales que se consideren necesarios para implementar cualquier mejora. 3. Como si todo esto fuera poco, en fecha 27 de diciembre del 2019, Cancillería emitió un comunicado en el cual anuncia un nuevo sistema de transparencia, sin transparencia, irónicamente sin transparencia. Denunciamos que este proceso se está conduciendo con un silencio sepulcral y de espaldas al pueblo hondureño. Por lo tanto, la coalición por renovación de la Maxi rechaza el nuevo convenio dirigido a debilitar el trabajo de la UFESIC y el Circuito Anticorrupción y la Maxi. Demandar al presidente del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, prorrogar el texto del convenio de la Maxi a través del canje de notas entre el gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA en forma inmediata conforme a lo establecido en la sección 16.2 del convenio Maxi. Tegucigalpa, a los 15 días del mes de enero, coalición por la renovación de la Maxi. Esta es la conferencia de prensa, esta es la posición de la coalición para la renovación del convenio de la Maxi. Compañeros, nuestro informe. Continuamos con más noticias, en breve más reacciones al respecto de este tema particular luego de este posicionamiento de la coalición. Voy con ustedes.